Ok, seguimos adelante, vamos a enviarles por allá un tema precioso, especialmente para todos los románticos de corazón, tema hermoso, tema precioso, se llama Ya me voy de tu lado, suéltamela bonito Marcito, como dice... Ya me voy de tu lado, porque no me quieres, me has despreciado tanto, que mi alma casi muere, y lo que andas diciendo, verás como me duele Mi amor, te quiero mucho, pero ya no se puede, seguir así es inútil, y al ver como se pierde, el respeto que había, entre los dos un día Yo sé que les dirás, a mis hijos que yo, que el culpable de que, lo nuestro se acabó, pero confío en Dios, que sepa la verdad, antes que muera yo, si te arrepentirás Entonces llorarás, querrás volver a mí, pero tarde serás, para pedir perdón, pero ya no estaré, más desde arriba yo, te lo concederé, porque te quiero amor Ya me voy de tu lado, porque tú no me quieres Me has despreciado tanto, que mi alma casi muere, y lo que andas diciendo, verás como me duele Mi amor, te quiero mucho, pero ya no se puede, seguir así es inútil, y al ver como se pierde El respeto que había, entre los dos un día No sé que te roar, lo que andás camino, ya no se including, miras como me duele, para pedir perdón, porque considere 합니다 No sé qué le dirás, a mi hijos que yo, que el culpable de que, lo nuestro se acabó, pero confío en Dios, que sepa la verdad, antes que muera yo, si te arrepentirás Entonces llorarás, querrás volver a mí, pero tarde será para pedir perdón, pero ya no estaré más desde arriba yo te lo concederé porque te quiero amor. Gracias por ver el video.